Bueno, ok, 5, 4, 3, 2, 1, sí, ok, ahí está. Dos, dos, dos. Buenos días, chavalleros, estamos checando, hoy los últimos detalles, por supuesto. Hoy la presencia de los hermanos Javote Rivera. Sigue bailando mami no pares 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 Susana Aoye, aoyes se va Se va que va a llevar el número Ritmo sube Mix Hermanos Almonte Rivera ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en la Rascuna Puebla Escúchalo Vamos a Maravilloso lo dice Allá pero Callejas y la Chenda Comen la rola del culito Así que por supuesto Así que las vidas y cabellos Continuamos Iniciador Miguel Ángel Camargo Si necesitas reggaeton Sigue bailando mami no pares Bueno pues amigos y cabellos vamos a mandar un saludo Un saludo dice Un saludo para el chucho el perro Para Sabrón Nueva York Para esos locos de prox Bienvenidos a la organización Desde San Juan Pachuca Vamos a mandar un saludo dice Para los casi guapos Hasta Santiago A los de PEN Y Baja Y Chaño Samurai Muchas gracias Y a la gente de Humida Que por supuesto que se comaya Bueno pues a vidas y cabellos Vamos a iniciar Con más bonita música Y de parte de Los hermanos Almonte Rivera Sonido Potencia Latina Y por supuesto Nosotros al redito Estaremos revisando Aquí está Potencia Latina Adelante Potencia Latina Y a la gente de Raconeta Hoy queremos saludar a toda la gente de Raconeta Hoy están reportándose por supuesto Con más y caballeros Hoy también queremos saludar a los A los Jureños 13 del Tepe Verá por supuesto Con más y caballeros Hoy también queremos saludar a toda la gente de Michoacá Ya están reportando Con más y caballeros Hoy también queremos saludar por supuesto Al Pamposísimo Chucho y el perro En el Broc de Mallorca Los locos del Broc de Ciudad Con más y caballeros Hoy por supuesto Hoy poniéndoles sabor al sabor Sabor al caldo Hoy vamos y caballeros Vamos a decir Vamos a decir Con ese tema sabroso Es el tema solicitado ¿Verdad? Hoy vamos y caballeros Con ese tema sabroso Es el tema solicitado Bueno, para toda la gente de Raconeta Por supuesto El tema se llama Se titula más o menos así Potencia Latina Mix Hermanos Almonte Rivera El tema se llama La copia del Atlético Y un saludo para el famosísimo viejo Que ya se cagó, ¿verdad? Y su novia Ahora bien queremos saludar al famosísimo Chabelo Báilele sabroso El famosísimo Pocoyo Y toda la banda M.P. Malditos Pozos La Caldita La Bella Báilele sabroso Un saludo Un saludo para Un saludo para Ati Un saludo para Ati Vargas hasta Hasta Tejamax Y el Estado de México Un saludo para Ati Y las cajeras Borro Mario Azurreño Baila 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 El famosísimo ochento El famosísimo ochento Chacha hasta California Baila 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 Los peches cajeras Y la famosísima cheta Y presente Rimbos hoy Saludos del Bronx Nueva York Barrio Italiano Barrio Italiano Y presente Cero por cero cero Los locos del Bronx Siempre primero Ese famosísimo churro Ese perro Y los que faltaron Rimbos hoy Ahora por la organización La organización pierde el almas Publicidades Bolimix El famosísimo El famosísimo perro El viejo El famosísimo chabelo Ese Rogelio Baila El sabroso Baila Baila Para la famosísima zorra Ritmo suave Los locos Los locos Italiano Italiano Raza loca Hoy presente Huelen El sabroso La cumbia del Atlántico Ahorita se va Se va el tema Se va el número La gente De Borlero El presente La gente De la 2-0-5 Huelen El sabroso La famosísima Sonido 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 Ahorita se va Y ya para las chicaneras Tuve el tema sabroso Para las chicaneras Con un poco De fondo musicales Con un poco de fondo musical Música Hoy llegamos en buenas manos de mi compadre Sonido, Niño Samurai, ahí está. Hoy llegamos a estar reportando, ahí estáis un día suave para La Zorra, Azaruebe y AVE, con el intro. Bueno, pues a vida sin a vida, vamos a iniciar la vida en medio con bonita música, ahí por supuesto para toda la gente que nos acompaña. Vamos a mandar bonito, dice, amor inalcanzable está para Fatih y el Sarbarnio Bravo de San Lucas Tlaxcala. Así que, por supuesto para la alemana que era el chaparro de toda la gente bonita que vamos ahora. Así que, la vida sin cabrera, vamos a ponerles amor, les apoya esa muy noche. Toda la gente bonita que se les apoya, bienvenidos. Vamos a iniciar la vida sin cabrera ya con el segundo tema que tenemos hoy programado, así que, la vida sin cabrera, escúchenlo y bailen el tema que nos dice. Días y días y verde, Miguel Ángel Camargo. Vamos a ponerle sabor a sabor a sabor, es muy de noche algo de la música, cumbia que tenemos hoy, el nombre que nos dice Tomaré, Tomaré para olvidarte, escúchalo. Vamos a bailar la música, bien, escúchalo. Es un topo, parece el mar de la quejera, en la etapa el chaborrón, en la etapa el chaborrón, en la etapa de Amozón. Gracias compañía, bueno, ahí está Pañalca de Ejas, y la chenita. Gracias compañía, bienvenidos, dan mis saludos para que mata, hay tres gallinas, acá en Chicago, Illinois, en diciembre. El niño samurái. Vamos a hablar, amigos y caballeros, orgullosamente mexicanos, desde el blog de Mallorca, acá para el barrio italiano, 188. Gracias compañía, bienvenidos. Ahí está para la familia Estorga, hoy que sintoniza, en San Romero, en Tlalapalta. Ahí está para los callejas, venga. Escúchale sabor, para la gente bonita, y ahora su compañía, tomaré, para la gente viva de Tlalapalta, vida. Venga que sabor, ahí está para el barrio bravo, ahí está para Kukun Puma, en cositas de espada, ahí está para Lijitas Oscar, y se ojos, rosa, 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 rosa. Ahí chiquitita, venga, escucha el tema, vamos a bailar, ándale, bózalo, llega Kukun Puma. El niño Samurai. Vamos a bailar, bien, señorías. Devuéltenme el amor, devuéltenme los besos. Ahí está para mi carranito, el Conan, a San Luis Biasi, es parte del parque, ándale. Con tus mentiras. Esas posadas en charra. Vuéltenme el amor. Hasta que ese chévere. Te vuelvo. El bravio se pira. Son besos que me. Ándale, qué sabor es tu noche. Con tus mentiras. Algo de la música cumbia. Con tus mentiras. Lo haré para olvidarte. Más. Ni, 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 ni. Yo Samurai. Mucha felicidad, el tema, por eso. Ante, el grupo, los hip-hopes. Hoy siempre con yo Samurai. Muchas gracias. Venga. Ni, 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 ni. Yo Samurai. Venga, que nos dice tu pare para olvidarte. Ándale. Ahí está para el chinto. Pare, para. Hoy por su mano para esos callejas. Uno en sueño de casa. Sé que tú jamás. Venga. Volverá. Hoy con el sello de casa perrón. El niño Samurai. Vamos a bailar la vida sin cabrón. Cuernos imborrables para. Ahí está para el chinto, el grito. Ahí está para el polar, el mar. Todos que votaron. Parolidad. Hoy con el sello de la casa. Venga. Cuernos imborrables para. El niño Samurai. Vamos a bailar la vida sin cabrón. San rica cumbia. Uno, dos y tres. Pocos pero locos. Otra vez. Para la gente unida de San Patiés con Proyecto. Y para las barcas plus. Y para mis alejados. Ya se les importa bienvenido. Devuélveme un beso. El niño Samurai. Besos que me robaste. Vamos a bailar esa bonita en temas. Pócame una rola para toda la raza. En San Nueva York. Se llama la cumbia de los pobres. Devuélveme un beso. Te loco me hace por la cumbia de los pobres. Besos que me robaste. Está para mi copadre, el cumbia de los pobres. Sonido de disco móvil. Tontos mentir. Conozco al valle. Chaco. Si no se acompaña. Bienvenidos. Adale. De sabor impresionante. Te lo traje en mi banda. Que no lo puede ser. Te lo traje a toda mi banda. Que las puedes reconocer. Ahí está para el Goku Ojos. El Oscar. El Pumba. Ahí está para el Cumbia. El Cumbia. El Cumbia. Y ahí está para el Matavijitas. Todo el barrio Barro. Ahí está para el Mejor. Para el Niño Samurai. Venga. Porque sin nunca más volverás. El Niño Samurai. Vamos a bailar los vidas y caballeros. Oye los vidas temas por seis. Recuerdos imborrables para llorar. Ahora lo más es Roberto. Vamos a ver. Se me cerró mi vino para olvidar. Vamos a bailar con tema. Recuerdos imborrables para llorar. Este es Octavio Guisi. Cinco elementos DJs. Hoy es a la gente de Estados Unidos. Cinco elementos DJs. Ándale. Octavio Guisi. Venga. Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Ahí está. Un saludo para los putas de la libertad. Ahí está para el Zulín y el Chimo. Cuidado su compaña. Devuélveme el amor. Ahí está para el Chimo. Devuélveme los besos. Tome la rola de danza con lobos. Ahí viene la danza con lobos. Bueno. Vamos a hablar. El niño saburái. Poco a poquito vamos a ir complaciendo. Hola gente muy bienvenido. Bienvenido soy. Soy de empresa Camargo Colex. Soy el niño saburái. Soy con mi compadre sonido Potencia Latina. El niño saburái. Vamos a ver qué rica rola. Bueno pues amiguitos. Se acabó de hacer que vosotros hay nada más algo de la música cumbia. Así que vosotros pues hoy continuamos. Bueno pues amiguitos. Bueno pues amiguitos. Vamos a poner el sabor de saburía en esa cuita noche. Vamos a dar un buen de salud. Dicenlo traje mi manta. Pero traje lo que puedo hacer. Ahí está para toda mi manta. Ahí está para los que puedo reconocer. Ahí está para el cucú. Ojos. El ojo del cumba. Ahí está. Ahí está para el crossy. Con mataguejitas y todos los del barrio. El niño saburái. Bueno pues amiguitos y amiguitos. Así que por supuesto nosotros más tarde regresamos con más bonita música. Así que por supuesto dejamos en buenas manos de mi compadre sonido Potencia Latina. Aquí está. Potencia Latina Hoy estamos totalmente en vivo, ¿verdad? En vivo y en directo y en todo color. Hoy desde la racona Puebla. Los hermanos Alphonse Rivera. Hoy nos acompaña mi compadre sonido niño samurái. Por supuesto queremos saludar a toda la gente. Ya se está reportando. Hoy por el famosísimo Toruja, ¿verdad? Y la gente de la 205. Ahora si yo lo voy a hacer adelante por supuesto también queremos saludar. Hoy también queremos saludar para Azaret. Y la gente de Santa María Sacatepeche. Bueno pues ya lo voy a hacer adelante. Por supuesto hoy. Hoy también queremos saludar para los mundos de la libertad. El Sony y el famosísimo Chino, ¿verdad? Los que guardaron. Hola chicas, hoy vamos a ir adelante por supuesto hoy. Hoy queremos saludar a toda la gente raconera. Hoy hoy tenemos chicas, caballeros, hoy con este tema sabroso, este tema solicitado. Porque nosotros hoy se hemos venido, ¿verdad? La complacencia a toda la gente. Gracias a todos por escuchar hoy desde la natura. POTENCIA LATINA Mix, hermanos Almonte Rivera ¡Hasta donde nos vamos, Javi! ¡Báilele sabroso, dice! Y la danza con lobos. ¡Renco, chode! ¡Un saludo para todos, vamos, choc! El especial para mi chamaco. El famosísimo Davey, súper decente. ¡Renco, chode! ¡Venga, venga, venga! Un saludo para los mudas de la libertad, el solín y el famosísimo chino, Renco, chode! ¡Báilele sabroso, en la danza con lobos! ¡Báilele sabroso, en la danza con lobos! ¡Báilele sabroso, en la danza con lobos! Se llama la cumbre de los pobres. A esa mi compa, el famosísimo Caguamón, el sonido disco móvil. A Tabasis de Chalgo hoy presente, Ritmosoé. Y un saludo para los famosísimos cantivos hoy presentes, hoy reportándose, Ritmosoé. Ritmosoé, hoy el famosísimo Gordo, sonido magia, magia latina, hoy los sonido ponencia latina, gracias. El famosísimo Torube y presente, Ritmosoé, suave. El famosísimo La Dancha con Lobos. El famosísimo Chaparro, el famosísimo Sensei, el famosísimo Güero y el famoso Boruba. Ritmosoé, que están en el 206. Guayale, sabroso, Ritmosoé. Y la dinastía Almonte, hoy presente, Ritmosoé. Sonido Antonio Boy, sonido Antonio Nis, está reportándose, la gente de la Mozov, familia Díaz. Y la dinastía Almonte, hoy para el famosísimo Chaparro, para el Sensei, para el Güero, para el famoso Torube, ¿verdad? Hasta el 206. Hoy si no le tenemos a mi compañero, con un poco de fotos musicales. Con un poco de fotos musicales. Hoy si no le tenemos a mi compañero, el famosísimo Papa y su amor. Y su amor incomparable. Hoy para Fati y Jersa, ¿verdad? Amor, 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 poderoso, gracias. Hoy si no le tenemos a mi compañero, nos dejamos en buenas manos. Hoy de mi compadre, sonido niño Samurai. El iniciador, Miguel Ángel Camargo. Bueno, pues, amigas y caballeros, amigas y caballeros, amigas y caballeros. Sé que, por suerte, estamos nuevamente con todos los que conoces. Así que, por suerte, pues, para toda la gente muy aquí, nos acompaña. La gente bonita que está reportando a través de Facebook. Así que, por suerte, pues, poco o poquito vamos a poner el sabor a la saboya. En esa muy de noche, amigas y caballeros, sé que vosotros, para que sigan mandando su bonita saludos. Ya que, por supuesto, hoy estaremos, estamos, estamos totalmente en vivo. Así que, vamos a poner el sabor a la saboya. Amigas y caballeros, amigas y caballeros. Aprenderse a ganar los goles. ¡Sobito! Bueno, pues, amigas y caballeros, vamos a poner rápidamente el sabor a la saboya. Con ese otro tema que tenemos hoy programado. Así que, por suerte, ese otro tema va dedicado a ser para publicidades en Stuart. El número y el tema que nos dice... Vamos a poner el sabor a la saboya. En esa muy de noche, algo de la música cumbia. El tema que nos dice... No puedo olvidarte. Mira qué sabor tenemos por ustedes. Publicidades en Stuart. Haciendo bailar... El niño samurái. ¡Lupo, maravilla! Mira qué sabor es esta noche. ¡Lupo, ándale! Ahí está el dorgo para el chaparro. Ahí está el sensei. Ahí está el cuero, el famoso Torumba. Hoy hay que estar en el 206. ¡Siempre! El samurái. Ahí está el sonido Antonis. Lupo, familia Díaz. Buenas o comayos, bienvenidos a qué sabor es esta noche. ¡Ándale! Vamos a poner las vidas de caballeros, la música cumbia. ¡Venga! Ahí está para el barrio, bravo presente. Hoy con papas. Y su amor inalcanzable. Y ahí está para el pati. Y es ya está. Amor, amor, amor. Tú tan triste. El niño samurái. Vamos a poner las vidas de caballeros. La gente bonita de San Lucas. Con el sello perrón. Que sin ti no sé. El niño samurái. Vamos a ver el número que nos dice. No puedo olvidarte. Escuchalo. Ándale. Baila. Goza. Baila. Goza. Mira qué sabor es esta noche. El niño samurái. La gente bonita de San Lucas. Gracias a toda la gente bonita que está reposando. Hoy va mi compadre Baby Star. Ya comienza. Compadre Baby Star. Que ya se compaña. Bienvenidos. Como siempre. El niño samurái. Quisiera decirte. Lo mucho que te quiero. Quisiera decirte. Vamos a ver esta noche. Otro cachito más para publicidad. Es el estúdio. Mira qué sabor es noche para ti. Vamos a bailar. Quisiera decirte. Lo mucho que te quiero. Quisiera decirte. Ahí te subí un saludo para Fatty Corona. Te dijo Cocuino con su monqueta. El señor samurái. El mejor del planeta. Ahí está para Amor, Amor, Luqui. Y el weba del barrio Bravo. Aquí tomo de San Lucas. El siempre. Todos los días se van. El niño samurái. El niño samurái. En este mundo. Viviré siempre. Vamos a bailar. Sombrita Rola. Hoy quedamos para todos y todos ustedes. Solo sé que te... Ahí está pues solo un saludo para el perro. El viejo. Ahí está Pachabelo. Es el rogelito. No me hagas. Se acompaña. Me sirve mi corazón. Ahí está para toda la organización. Hoy para pierden las almas. No es nada de Smolimix. Ahí está Pachabelo. Es el rogelito. Es el rogelito. Y hoy nos acompaña. Siempre. El niño samurái. Vamos a bailar rápido. El niño samurái. Quisiera decir. Un saludo para el maquis. Mi bebé Lupita. Son mis princesas. Ahí dale. Triste. Si es que no te veo. Manda un saludo para todos los sonideros. Que están trabajando. En el estado de Tabasco. Puedo. Y que chula es mi pueblo. Ya se va. Muchas gracias. Para la gente bonita. Sonideros que están trabajando. En el estado de Tabasco. Venga. Eres en vano. Venga. Que sabor esa noche nos es. No sé qué me pasa. El niño samurái. Vamos a bailar los amagos. Ay amor. Ya no me hagas más sufrir. Mi corazón. Es el monstruo para el grupo cortesía. Y presente. Sin ti no sé vivir. El niño samurái. Eres en vano. No sé qué me pasa. Viviré sin vano. Lema que nos dice. No puedo olvidarle. Ya que muy de rola. Pasa. Ándale. No sé qué me pasa. Venga. Que sabor por ser. Ay amor. Ya no me hagas más sufrir. Márcalos con un serio perro. Siempre con el niño samurái. Con la gente bonita de San Lucas, Tlaxcala. Estaba la grifa. Conocidos jueces. El tripas local. El niño es flexi. Estaba chúntanos. El pago de la colonia Tlaxcala. El grifa barrio bravo. Hoy siempre. Ni, 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 ni. Yo, samurái. Venga. Conocidos jueces. Ganala que sabor y carrola. Ya sepan la furia. Iniciador. Miguel Ángel Camargo. Ni, 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 niño samurái. Bueno, pues la música vio. Seguimos fuera. Seguimos fuera de nada más. Salud de la música cumbia. Así que vosotros nos quedemos en brazo. La música vio. Vamos a mandar un saludo. Dice. Otra vez padre. Nos con un sello perro. El conchino. El niño Soprae. El abajero. El día de San Lucas, Tlaxcala. Estaba la grifa. Desconocidos creces. Estaba el tripas. El locas. Niño Slecki. Estaba el chúndaro. Vagos. Fuera. En la colonia Tlaxcala. La grifa. Barrio. Gabo y Soprae. Prinsa. 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 Vamos a mandar. Vida. Mierda Salud. Dice. Una declaración. Jati. Corona. Que quieres casarte. Conmigo atentamente. Yersa. Ahora le quiero vuelta. Declaración. De declaración. Perra. Bueno. Pues amigos. Y cabreras. Así que por suerte. Nosotros al reino. Estaremos revisando. Así que por suerte. Lo dejamos. Llamar a las manos. De mi compadre. Potencia Latina. Aquí está. Mix. Hermanos. Almonte Rivera. Potencia Latina. Ahora le. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Señoras y señores. Vamos a llamar a los chicas. Macheros hoy. Por supuesto. Hoy queremos saludar. A toda la gente de la cornera. Hoy ya está reportado. ¿Verdad? Bueno. Señoras y señores. Vamos a llamar a los chicas. Por supuesto. Hoy también queremos saludar. Bueno. Señoras y señores. Hoy también queremos saludar. Para Macis. Y mi bebé. Y Lupita. Que son mis princesas. ¿Verdad? Bueno. Chicos. Yo también. Yo también. Bueno. Chicos. Yo también. Queremos saludar. Por supuesto. A toda la gente. A toda la gente de la cornera. Bueno. Chicos. Yo también. Yo también. A toda la gente de la cornera americana. En la urbe de hielo. Hasta los 206. ¿Verdad? Bueno. Señoras y señores. Por supuesto. Hoy queremos saludar. Bueno. Ponte la tarde. Ponte la tarde. Ponte la tarde del caballo. ¿Verdad? El tema se llama. Se titula más o menos así. Ritmo. Sueño contigo. Así se llama el tema. Así se llama el número. Ritmo. Sueño contigo. Sueño contigo. Vuelve para. Rubén al monte Martínez. Ya reportándose. Ritmo. Sueño. ¿Qué cosa? Si bienes. El cuatepecha reportándose. Vuelve el sabroso. Ritmo. Sueño. Mis llegados en los TVTubis. Así se llama el tema Soy yo contigo Ritmo 3 Ritmo 3 Soy yo contigo Rumbo a Gordesía ya presente Ritmo 3 POTENCIAL LATINAL Antes de salir de mi casa Mi hija me dijo Otro rasario Porque el torneo de Patencia Latina Preséntale a tu barrio Preséntale a tu barrio bravo San Lucas de la Escarla Y para el Papa Alfredo Soy yo contigo Soy yo contigo El famosísimo Toruba El famosísimo Chaparro El famosísimo Sensei El famosísimo Jusos El famosísimo Jusos El famosísimo Jusos El famosísimo Jusos La toda general 205 Cuéntenle sabroso Ritmo suave Sueño contigo Hoy para el Hoy para Irmín Ángel Jómin también Y toda la potencia manilla Amor y del cantante Fati Fati Gersa Barrio Bravo Amor, amor, amor Bueno gracias Yo estuve un tema sabroso Soy yo contigo Verá por supuesto Bueno gracias Yo vas a ir adelante Y con un poco de fondo musical Sonido Provencia latina De los hermanos Al monte de Ibera Gracias 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 Yo soy Hoy queremos saludar Por supuesto Toda la gente de la Correa Buenas y caballeros Yo también queremos saludar Hoy hemos llegado Los Y me lo tenés tú ¿Verdad? Buenas y caballeros Los de muy buenas manos De mi compadre Sonido de niño Samurai Ahí está El iniciador Miguel Ángel Camargo Bueno pues Buenas publicidades Así que por supuesto Nuevamente Gracias por la pequeña Enviación hoy Así que por supuesto Pues vamos a trabajar En Santa María Donalcita 26 de diciembre Vamos a trabajar El 26 de diciembre En Santa María Donalcita Así que por supuesto Vamos a bailar a finales No hay algo de la música Cumbia Así que por supuesto Estamos de tema De calle Para mi compadre Publicidades Cisneros Escucha el tema Y no me lo que nos dice Ya como empieza esta música Rola con algo de la música Que ustedes conocen Y ustedes Les hace bailar Y no me lo que nos dice Para publicidades Cisneros Y publicidades Cisneros Escúchalo El niño Samurai El niño Samurai Mira que sabor Esa noche Escucha que bonita Rola Amigo Víjera Tiene que ser Yo te mi chavo Ándale que sabor Por su vez Mira que sabor Ándale Ándale Toda la gente Vida tiene a su compañía Ahí está por los molos Inalcanzables Ahí está para Mati Mieñeza Colores del barrio Bravo Siempre El niño Samurai Vamos a bailar Mis amagos Con la gente Muy bien Aquí a los compañeros Bienvenidos Atena Uno, dos y tres Ahí nos van Inseijados El S. Morebe Otra vez Venta de parte del Penny El Tachi Ahí está para el Penny La Foca Hoy para El Hoppe Chiles Con el que bailaron Y siempre Inseijados Hoy siempre con sonido El Niño Samurai Vamos a bailar A mí de ese Que bien Esa rica cumbia La cumbia La cumbia Baila mis amigos Oigan mi cumbia Oigan mi sabor Baila mis amigos El Niño Samurai Oigan lo que digo Oigan lo que digo Con la gente Que ya se reportan Bienvenidos Ándale Oigan Ándale que eso va por ser No 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 Oigan lo que digo Vamos a mandar Dice Bailo que bailo Gozo Que gozo Hoy voy con el más gozo De la cumbia Hoy para el Cholo Unificado De la Pampas Otro de la Carcaña Hoy siempre con sonido El Niño Samurai Hoy para mi compadre Publicidades En Cisneros Ándale En el cielo Venimos En el Museo Rillar Pero para Juan Y si De las venimos A apoyar Hoy de parte De los hermanos Que para Con la gente Oigan de Gozo Y siempre El Niño Samurai Vamos a bailar La vida Señoras Es un mundo Dice Para un liso De Churula Mi amor Lupita Para los gatos Del barrio Gigante A taparuki Amor Crazy Y luego con el guerrero De la cumbia El Niño Samurai Esta es una ocasión De todos mis Aijados Organización Fantasma De C23 Ahí está para ese Resorte Organización Fantasma Ándale Enunciador Miguel Alcamarco Vamos a armar Muy rodices Que venimos Con todas Van dando rollo Siempre En cuenta Con nuestro Apoyo Para estar Para los Aijas Alitas Para la gente Muy de Santa Mereza Que deben presentes Y siempre Con el guerrero Vamos a bailar Oigan Esta cumbia Oigan Esa rica Cumbia Así se llama Por ser Oigan Esta cumbia Andale Andale Mándale Báile 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 Dice de cerveza Y marihuana Hoy Estos tipos Tocos Anunciando su llegada Oigan Juan y Richie Pega que sabor Oigan lo que digo El Niño Samurai Vamos a bailar Huepa Esa huepa 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 Hola Calificación Barrigo Bravo Ahí están Para sus vagos La gente de Colo Colonia Angelitos Incorrectiles Adiós Acompañen Bienvenidos Ahí está Para Blanco Alte Ahí tenemos Paluca Es el Niño Azul Es el Alito 97 Es el Carri Es el 97 No, no Ándale Ándale Ahí está Toda la gente Que nos acompaña Toda la gente Que nos está escuchando A través de Facebook Llegan mandados saluditos Vamos a estar en vivo Para ser Potencia Latina Y eso por ahí El Niño Samurai Vamos a bailar Mis chamacos Próximamente Saremos trabajando Día Sábado Ayer nos llevamos En San Juan Tlaunla Barajeros Voy de clase Acompaña Llegamos a este día Sábado Y en San Juan Tlaunla Venga Vamos a mandar Un saludo Dice Ahí está Para el Marbolito Para la bella Rusia Y los acopayas Bienvenidos Ándale Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esa rica cumbia Escúchame rica cumbia Amigo Oigan esta cumbia Báile mis chamacos Vamos a mandar El Niño Samurai El Niño Samurai Bebe esas luces Y genio Bebe esas luces Ándale El Niño Samurai El Niño Samurai Vamos a bailar Vamos a bailar Esa rica rola Ya como empieza Comunicidad Ándale Ándale Ahí está Para decir Malboros Y producciones Ruli Los Malboros Y producciones Ruli Hoy nos acopaya Se hacen malas cumbia Se hacen malas cumbia Oigan El Niño Samurai El Niño Samurai El Niño Samurai Miguel Ángel Camargo Bueno pues amigas Sin caballos Así que pues Suena el señal Más algo de la música cumbia Ya que pues Suena que tenemos El programa Así que pues Suena para Publicidades En dinero Así que pues Suena pues Nuevamente Se revierte El cartel De Nudo Allá en Santa María Tonancita El día 26 De Diciembre Así que pues Suena ya Que estaremos Trabajando con el Señor Espectáculo El Niño Samurai El Sonido Fantasta El Niño Samurai El Sonido Quix Así que pues Suena los Yankees Unido Combo Nuevo México Y Ribux Allá nos vemos En Santa María Tonancita Vamos a mandar Pues eso lo dice Para Karina Pérez Hernández El postulado De los Black Agners Hoy con Con el chingón De parte De Nino Azul Ahí está Con quién Con quién El Niño Samurai Vamos a mandar Pues eso lo dice Chile, Limón y Papaya Ahí está pues Malboro Ahí os compara Así que por suerte Vamos a mandar Suenzo Para Yersa Que quiere casar Contigo Atentamente Fati Ahí está La declaración Perrona Ahí está Para Yersa Que se quiere Casar Contigo Fati Órale Bueno pues Bueno pues Amigos Así que por suerte Regresamos Con más Muita música Los dejamos En el alma De mi compadre Sonido Potencia Latina Ahí está 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 Están Música 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 Si, guiitos Buenas y amigas Yo estoy por supuesto Oye que tenemos a grabar a toda la gente que ya está Ya se está reportando Ay caballos ahí también les dicen Chile, limón y papaya Los mal moros Más que se compara, ¿verdad? Muy buenas señores, amigas y compañeros Por supuesto hoy queremos saludar a toda la gente raconera Pero amigas y compañeros hoy también queremos saludar al tío Fille, ¿verdad? Y grupás a los Roland Muy buenas señores, amigas y compañeros Por supuesto hoy queremos saludar a toda la organización sonidera Los antiguos cochechones, ¿verdad? Sonido Titanic, sonido Chester Sonido de la sombra Sonido de la oniver 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 Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Vamos a ver si quieren y amigas y compañeros Y el de la oniver Es un tema sabroso Es un tema saltado por supuesto El tema se llama se titula más o menos así Potencia Latina Ritmo 2 La danza de caballo Escucha que sabor Ritmo La danza de caballo Así se llama el tema Así se llama el número Sonido niño samurái Sonido Potencia Latina Baila el sabroso Llegados en la lucha del 97 Es el niño azul El famosísimo Cassie El famosísimo Carrie El famoso Cubby El famoso Cubby Un recorra de cumbia Ritmo de cumbia Y señores de la lucha del 97 Y señores de la lucha del 97 Es el niño azul Los niños carrientos Es el cubby Y todo el barrio pánico Hoy los niños del cerrito Los calpan Tlaxcala Próximo aniversario Próximo aniversario El rey del WEPA Llegó el papá Hoy con quién Potencia Latina Potencia Latina Potencia Latina Potencia Latina Y en cada rebanada decía El amor Chinti Fátima Chinti Fátima Chinti no se Chinti no se quedaría Inalcanzable Inalcanzable El barrio bravo Ritmo Zoe El famosísimo Jack Que será hoy presente Está bien pedo ¿No dice? La copia del caballo La danza del caballo Así se llama el tema Así se llama el número Y de Puebla Para el mundo Potencia Latina La danza del caballo Báilele sabroso Ritmo Zoe Desde la racona Puebla Báilale Báilale Porque se va Ritmo Zoe Ahorita de la racona Puebla Gáilale La danza del caballo No se va Ahorita de la racona Puebla Ahorita de la racona Puebla Ahorita de la racona Puebla ¡Gracias! Los llamamos en buenas manos de mi compadre Salido de niño Sapurai ¡Ahí está! Los llamamos de barrio Barrio mágico El niño del Cerrito Nopaluca ¡Ahí está! Para Nopaluca Atascar el próximo aniversario 2007 El rey del huepa Llegó papá ¡Hoy con quién! ¡El niño Samurai! Así que, pues luego Dice del cielo Cayó una sandía En cada rebanada Decía El amor sin ti No sé qué haría Amor inalcanzable Alcanzable ¡Ahí está! Para el barrio Bravo Así que, pues fuera Saludos para ellos El niño Samurai Bueno, pues apiéndose que aviéndose Que vosotros Vamos a iniciar rápidamente Con una bonita música Una bonita ponernos Así que vosotros Que de ahí tenemos Vamos a mandar Un saludo De la música De este día Conocen La mosca y del cuero Así que, por cierto Pues los buenos saludos A través de Whatsapp Vamos a conocer Los buenos saludos A través de Whatsapp A todos y con ustedes Dice para publicidad Y sincero Dice Echame la rola De la ruana Para publicidad De Cisneros Así que por supuesto Pues vamos a conocerlo Amigas y caballeros Vamos a conocerlo Ya por supuesto Para publicidad De Cisneros Venga la lana Me la llevo A la cumbia Este es un tema De Cisneros De Cisneros Así que por supuesto Siempre En los mejores eventos Escucha el tema De la ruana Que me regaló Que me regaló De la bandota De la bandota De la bandota De Cisneros Muchas felicidades Para ellos Ándale Tema que nos dice La ruana Venga Vamos a mandar Buenos saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tema que nos dice La cumbia de la ruana Ándale Que sabor Para ustedes Venga Baila Rosa Esa rica cumbia De recuerdo La cumbia De Cisneros Hoy lo compracemos La cumbia De la ruana Ándale Mira que sabor Esa rica cumbia Esta para Molso del cero De la antaño Hoy con quien No es un samurái Un no 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 Barrio Papo Siempre El niño samurái Ándale que sabor Si se llama La cumbia De la ruana Venga La ruana La reina Una colombiana Vamos a mandar Muy desoludo Dice Venimos ya Digamos Ven contigo Nos recordamos Hoy para Ángeles Los imperables De Cholula Inseparables De Cholula Hoy con quien La ruana Que ni 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 Los samurái Parrandera Y muserrana Ándale que sabor La cumbia De la ruana Escucha el tema Escucha el sabor Publicidad de cisteros Ándale De subidas y jugadas Etapa los locos Eres el mejor ever Y empiezan las mejores En caras Etapa de Manny, Tachi, Benny, Boca De chiles y cox Con los que faltaron Tus alejados En el chambre El Niño El Niño Saburái Vamos a ver Es un rico tema Otra vez Dice Porris De Cholula Y su amor Lupita Venga Ándale Ándale Oito para Todos mis hijados Es loco De la carcaña Y no nos Se repola Ni siempre El Niño Saburái Vamos a poner el sabor El sabor esta noche Venga De mi tierra Poverada Dice Convésame Con la cumbia De mis sueños Contigo Con la producción Es el Ruli Y en la bella Rusia Sí Venga De mi tierra De mi tierra Dice loco Placemos Toda la gente bonita Y no se nos vaya a venir Las cuidas Las guitarras locas Ahorita y después Vendrá el tema Ándale Que me regalo Mi hermano Me la llevo a la montaña Mañana Vamos a bailar Mañana Juli César Me de Juana Déjate cuatro El Niño Saburái Ya me voy a cortar Dice ya fue ese rico tema La cumbia de la ronda Mira que sabor Venga Ándale Ándale La reina Por confiar Iniciamos Con el segundo tema De mi tierra Para la gente Que nos acompaña Mi compadre El impacto El gordito del sabor Hoy ya se acompaña Baila Gosa Baila Gosa La cumbia El Niño El Niño Samurái Vamos a vencer Vamos a gozar De sus ruidos Sebas con C Ándale Vene como decimos Sus ruidos Tema De mi El bar Mi compadre Rana En cisteros Ándale Rana Cumbia de la rana Por confiar Ya que sabor Por suerte soy Venga Rana De mi tierra Pobre Hace para la cumbia Rana La reina Por confiar Sí Rana De mi tierra Pobre Bueno pues Puntas el cabello Seca como suerte Sañando más algo De la música Cumbia Así que Pues hoy En esta sublocación Continuamos Juan y Richie Ni, 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 ni Niños Samurái Como puede ser Bueno pues Puntas el cabellos Así que Por supuesto No hay nada más De la música Cumbia Así que Pues hoy Pues poco a poquito Vamos a complacerlos Poco a poquito Vamos a complacerlos A toda la gente bonita Que nos sube Está mandando Un buen saludito Muchas gracias Y por apoyarnos A través de Facebook A través de Whatsapp Así que Pues también Desde Javier Nos vamos a mandar Ya Los siguientes saluditos Así que Pues para toda La bandota Que ya nos acompañan Así que Pues poco a poquito Vamos a complacerlo Dice Amos al celos Del antaño Así que Pues para Niños Samurái Toda la gente bonita Del barrio Bravo Vamos a mandar Un saludo Para Toda la gente bonita Que ya Se sigue Reportando La voz del viable Bueno pues Aquí es el cabrero Así que por supuesto Pues vamos a iniciar Rápidamente Ya Y vamos a dejar En buenas manos De mi compadre Sonido Potencia Latina Algo de la buena música Por eso Aquí está Potencia Latina Adelante Potencia Latina Es listo Es listo Es listo Comenta la presión Es listo Es listo Bueno señores Y señores Y señores Y señores Y señores También queremos Saludar Por supuesto Bueno A la familia Por supuesto Hola señores Hoy también queremos Saludar La producción De Roling Hoy es la bella Rusia ¿Verdad? Hola señores Y señores Hoy también Queremos Saludar Por supuesto Hoy a toda la gente Raconera ¿Verdad? Hola señores Y compañeros Soy Juan Ese tema Sabroso Ese tema Que gracias Ya he sentido Coachachoc La verdad El tema De mi compadre Grupazo Unguín El tema Se titula Las guitarras Locas Corregidas Y aumentadas Potencia Latina Báilele sabroso Báilele sabroso Y las guitarras Locas Corregidas Y aumentadas Báilele sabroso Rino 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 Ritmo Ritmo Y nos vemos El 4 de diciembre Santa Barbara La Alboroya Y el 10 de diciembre Nos vemos En San Cosme De Cicla Allá nos vemos Ritmo Ritmo Báilele sabroso Las guitarras Locas Corregidas Y aumentadas Y regresamos Báilele sabroso De antaño Con sonido Tiene sabroso Y de Potencia Latina Báilele sabroso Las guitarras Locas Corregidas Y aumentadas Ritmo Ritmo La 10 de los ojos Ya reportándose Ritmo Suave La gente De San Báilele sabroso Ritmo Ritmo La gente De Coronel Algo Fue para Miriam Depos La gente De San Martín Tosquiapan Báilele sabroso Ritmo Las guitarras Locas Corregidas Y aumentadas La familia Jiménez Ya presente Ritmo Ritmo Suave Ritmo 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 Ve para Toda la Mata De Chile Green Jiménez Buenas noches, Ringo Suave, las guitarras locas, Ringo Suave. Ringo Suave, las guitarras locas, Correguitas y aumentadas. Grupaso Junjuy, Ringo Suave, Grupaso Milenium, allá nos vemos el domingo, ¿verdad? Ritmo, Ritmo. Ritmo, Ritmo, Ritmo. Producciones Doré de Presente. Báilele sabroso Producciones Nico La famosísima Iguanita ¡Vamos! ¡Vamos! La guitarra es loca Y sonidos Potencia Latina A hoy este mes se va Se van las guitarras locas Y a ver las chinesias Este es un buen tema sabroso A otro grupo son buenas guitarras locas Por supuesto Vamos a seguir a este mes y a mi hermanos Este es un grupo de fondo musical Hoy a las chinesias También queremos saludar Hoy para Cristian Hoy para Kevin Hoy para Patufla Hoy también queremos saludar Por supuesto El millón de iluminación Hoy para el famosísimo Neno Y toda la potencia manía Buenas noches a todos Buenas noches a todos Porque el tiempo es corto Tengo una desgracia por supuesto Buenas noches a todos 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 Mi compañero El sonido Y ya está por ahí Ahí está En cabina Juan y Richie Sonido Niño Samurai El guerrero de la cumbia No lo permiten ser bien Seguimos suerte Así que vamos a iniciar rápidamente Con un tema más Ya que por suerte Tenemos hoy programado Para toda la gente que se está reportando Tal vez Les veo muchas gracias Y por su pequeño apoyo Su brinda Apoyo que ya nos está brindando Muchas gracias Así que por suerte Empezamos a ir rápidamente Con un tema más Y ya después Verá la presión De mi compañero El sonido Potencia y Latina Y por suerte Como cae Con suerte Cada ocho días Y aquí ocho días Estaremos Amén Y con todos Si no nos es Vamos a mandar Saludos Para toda la gente Buenas que ya Nos está acompañando Así que Vamos a apoyar Vamos a gustar El segundo tema Y ya por suerte Tenemos hoy programado Toda la gente Buenas que ya Nos está acompañando Vamos a poner El sabor El sabor De la vida Es un segundo tema Así que por suerte Para toda la gente Buenas que ya Nos está acompañando Que nos escucha el tema Y el número Bueno pues De la vida Es un segundo tema Va a dedicar Cine para el Masturberto De parte de su loba Toda la gente Buenas que ya Digo con cinco Aú Vamos a apoyar A la vida Es un segundo tema Hola a la gente Buenas que ya Quiero a su compañero Bienvenidos Buenas noches Hoy te lo comencemos Con la bonita Rola de Sueño Contigo Ándale Ahí está Para sonido Speeder Hoy nos acompaña Digo No me importa Donde estés Buenas noches A toda la gente Buenas noches Buenas noches Vamos en el último Tempo de la noche Y nosotros nos vamos Ya no te va más No te va más de mi compadre Sonido Potencia Latina Aquí ocho días Nos estaremos viendo Primeramente Dios Niño Samurai Sonido Cartagena Mismo horario Mismo canal Aquí ocho días Estaremos viendo Pregúntense Ándale ¿Dónde estarás? Hoy se llama Estarrota ¿Dónde estarás? Este mundo es todo Para esos vatos locos Con nuestro compañero Y siempre El niño Samurai Cantan que se abraza mucho Por ustedes Algo de la música Tai-si-si Tai-si-si Pedimos Suave Adivinen Quién hay en cabo Ni-ni-ni-ni Niño Samurai Vamos a beber Toda la gente buena Que nos acompaña Bienvenidos Todos mis chamacos Esos pocos Pero locos Aquí te voy De Santa María ¿Dónde esté? La Matías Cocoyotra Y presente Dice que esté En quien pisarás El niño Samurai Mira que sabor Esta noche Baina Saberosa Baina Ese ritmo Saber Si necesitas Salto Estoy cansado Con la pregunta Buenas noches a todos La gente bonita Que nos acompaña ¿Dónde estarás? Si se llama esta rola ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, mi chiquita Mucho amor para ti ¿Dónde estarás? Andale 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 Estoy con el serio perro de la casa El niño samurai Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Los noticias En vez de subir El coño del samurai Siempre escuchan los chingos Y con quien esté Andale Ahí te aparece ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Muchas gracias por las asimilaciones Muchas gracias por los saluditos Andale El niño samurai Si necesitas salto ¿Dónde estarás? La gente bonita Aquí a nuestro compañero Ya nos vemos Nuevamente El 17 Y el Santiago Cuachayotla Saben que ese hombre no soy yo Quien te hará el amor Vamos a poner Los noticias Para Juan Carlos Corona Y su amor Juan Amor Amor Andale Andale El niño samurai El niño samurai El niño samurai Sabes qué haces La cubia ¿Dónde estarás? Nadale Nosotros ya nos vamos Buenas noches De Akecho 10 Estaremos trabajando con ustedes El niño samurai Sonido partagena De Akecho 10 Estaremos trabajando ¿Quién es la cubia? Nadale Vamos a ver esa rienda cumbia ¿Dónde estarás? Aquí somos ustedes El niño samurai El niño samurai Sabes qué haces ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi chaparrita ¿Dónde estarás? Y mi chiquitita Venga ¿Dónde estarás? El niño samurai ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? El niño samurai Por ahí muchas gracias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Estaremos trabajando Y los dejamos ya En buenas manos Mi compadre Sonido Potencia Latina Aquí está Adelante Sonido Potencia Latina De los hermanos Almonte Rivera Potencia Latina ¡Órale! ¡Hombré! Un kilogramo ¡Hombré! Si oídos ¡Oh dios! ¡Hombré! ¡Jedいます! ¡Hombré! ¡Hombré! ¿Por qué estoy? ¡Hombré! Otherwa Ciudad ¡C iPam! ¡Hombré! Bueno, vamos a hacer más sinceramente, por supuesto, hoy con el último tema de la noche Hoy por parte de los hermanos Olmonte Rivera, Sonido Potencia Latina Bueno, mis compañeros, hoy compartimos el camino con mi compadre de sonido Gio Samurai Bueno, a mí queríamos saludar por hoy, por supuesto, a publicidades Nico La famosísima igualita, ¿verdad? Hoy, bienvenidos y caballeros, hoy con este tema sabroso Hoy con este tema sabroso, por supuesto, es el último tema de la noche, ¿verdad? Hoy por parte de los hermanos Olmonte Rivera, Sonido Potencia Latina Hoy queremos saludar por hoy también para la línea de los ojos bonitos, ¿verdad? El tema se llama, se titula más o menos así Mix, hermanos Olmonte Rivera Ritmo Chove La Comedia de la Narronchita Un sabor ludo para el combi, Luis Obrero En el Sánchez, California Bailen el sabroso Ritmo Chove La Comedia de la Narronchita Potencia Latina Mix, hermanos Olmonte Rivera Ritmo Chove La Comedia de la Narronchita Hoy para Marisol La gente de Sacra Vierna Fue en el sabroso Ritmo Chove Fue para la Reina Suárez Ritmo Chove Ritmo Chove Fue para Roxo Rodríguez Y el famosísimo Kishi Y el famosísimo Kishi Grupado de Botry Impacto Se va reportándose Ritmo Chove Ritmo Chove Los famosos pollo La gente de Sacra Vierna La gente de Sacra Vierna Ritmo Chove Fue en el sabroso La Comedia de la Narronchita Ritmo Chove Ritmo Chove La famosísima Bruja Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Fue en el sabroso La Comedia de la Narronchita Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Y sonido Ritmo Chove Ritmo Chove Ovencia Latina ¡Órale! Y la Comedia de la Narronchita Ahora se va Se va, se va, se va el número Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Ritmo Chove Bombastique Je veux ton bombastic, eh oh Bombastic, a la tira Bombastic, eh oh Bombastic, je veux ton Bombastic, eh oh 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 Gracias. Gracias. Gracias.